Hola, bienvenidos a práctico y sencillo. Mi nombre es Ginette Mejía y el día de hoy vengo a realizar con ustedes esta hermosa lámpara en un bloque de vidrio. Los materiales que vamos a utilizar son un bloque de vidrio. Los materiales que vamos a utilizar son los que vamos a utilizar de vidrio. Lo primero que debemos hacer, estos bloques los conseguimos en cualquier tienda donde vendan artículos de construcción. Son los bloques que utilizan para colocar en las, para que entre la luz por los techos o para separar espacios en las casas. Lo primero que debemos hacer es mandar a abrir un orificio teniendo en cuenta que quepa una luz navideña que vamos a introducir por ahí en esta forma. Vamos a introducir la luz, es lo primero que debemos hacer. El orificio e introducir la luz. Introducimos la luz. Una vez introducida la luz vamos a comenzar a trabajar. Esta parte que ustedes ven acá es hecha simplemente con acrílicos del color que ustedes prefieran. Yo le coloqué el arbolito pues por simple gusto solamente. Entonces hacemos esto, lo tenemos, lo dejamos secar. Cuando ya está seco comenzamos. Mientras esto se seca comenzamos a trabajar en el paño lense. El muñequito que vamos a realizar para esta lámpara es este. Es un Papá Noel. Está en digamos short de la pijama con sus pantuflas. Entonces vamos a deslozar el modelo y vamos a sacar los moldes. Cuando trabajamos este tipo de diseños debemos tener en cuenta siempre que las piezas que vienen debajo deben extenderse un poco. ¿De qué hablo? Esta cabecita no simplemente la podemos cortar aquí al ras del bigote. Debemos hacerla un poquito más grande para que quede debajo de las otras piezas como son la barba y el bigote. Los bracitos. Los bracitos no vamos a cortar simplemente este pedacito de bracito. Vamos a cortar el brazo completico y para poderlo introducir detrás del cuerpo del Papá Noel. Vamos a hacer. Al hacer los cortes quedan así. Miren de lo que les hablaba. Esta es la carita. La carita debe ser grandecita, miren, grandecita para que entre por debajo de las otras piezas. Tenemos la carita, la barba, el bigote, las piernitas. Estas son las piernitas de nuestro Papá Noel. Tenemos las manitas. Tenemos los brazos. Y aquí ya tengo un poquito adelantadito el short y el saquito de Papá Noel. O la camiseta. Vamos a cortar estas tiritas que son unas, las tirantas de nuestro Papá Noel. Y vamos a comenzar a armar. ¿Qué vamos a utilizar para armar esto? Simplemente aguja e hilo. Las piecitas van pegadas en la parte de atrás. Ninguna costura se va a ver por encima. Solamente las que coloquemos, como en este caso, que colocamos unas puntadas de pespunte decorativas, son las únicas puntadas que se van a ver. Entonces, vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos estas dos piezas. Estas dos piezas las vamos a pegar por atrás. Con unas puntadas pequeñitas, no se vean. Vamos a coger la parte superficial del paño lency. Así. Miren, no se nota. Y vamos a ir pegando estas piecitas. La puntada puede ser grande, porque igual cuando tengamos este muñequito armado, no lo vamos a colocar directamente al vidrio así como está, sino que lo vamos a colocar una base en paño lency, en color claro, para que no se noten las puntadas que hemos hecho. Aquí, por ejemplo, ya hicimos esta puntada. Ya pegamos esta parte. Vamos a pegar las piernas. Vamos a ubicarlas de la forma que corresponden. Entonces, esta es la de acá. Y esta sería la otra pierna. Sería acá. Vamos a medir. Vamos a avalernos siempre nuestro patrón, el diseño que hayamos hecho. Estos diseños son bajados de la internet. Tienen ninguna ciencia. Yo lo bajé, lo calqué, y lo desglosé, le saqué todas sus piecitas. No es nada complicado. Vamos a ayudarnos de estos alfileres de aplicación. Vamos a sostener las piernitas. Acá y acá. Si nosotros quisiéramos, podríamos juntar estas piezas, adherirlas con silicón. Pues no es lo más recomendable, pero se podría. Vamos a pegar las piernas. Entonces salimos de acá, cortamos esta hebra y nos vamos acá. Pegamos de la misma manera las piernas, unas puntaditas. Yo lo estoy haciendo en este hilo rojo, pues para que ustedes de pronto se den cuenta. Lo ideal es hacerlo con un hilo menos invasivo. Puede ser un hilo blanco, lo más conveniente. Aquí pasamos acá, pegamos acá. Las piernitas. Y una puntada de pronto un poco más pequeña. Ustedes saben que por tiempos hay que tratar de trabajar lo más pronto posible para que ustedes puedan ver la mayor parte del proyecto. Cortamos acá. Ya podemos quitar nuestros alfileres de aplicación. Cortamos el hilo. Cortamos el hilo. Ya tenemos esta parte. Y aquí comenzaríamos a montar los renitos. Entonces estos son los renitos. Con la trompita, ya ven la trompita en cada renito. Le colocamos la carita con su barbita. Ubicamos la barbita. En este momento que hemos ubicado la barbita, le vamos a hacer los ojitos para que nos queden bien ubicaditos. Una vez hechos los ojitos, le vamos a poner la naricita. El bigote, perdón. Viene la naricita que está así por el tamaño. Yo decidí colocarle un puntico de silicona y colocarla encima del bigote. Usualmente lo hacemos arriba del bigote, no encima. En este momento lo vamos a hacer encima. Le vamos a ubicar las tiranticas. Tiranticas. De nuestro papá Noel. Lo que les sugería de las manguitas, estas son las mangas. ¿Por qué? Porque la manga debe ir toda dentro del saco. Y ahí le colocaríamos las manitas. De esta manera. Ya armado nuestro muñequito y pegado, el resultado es este. Este es nuestro muñequito armado pegado. ¿Qué hicimos? Lo colocamos sobre una base de paño lency blanco. ¿Para qué hacemos esto? Para que al colocarlo al vidrio no se noten las puntadas que hicimos para poder adherir todas estas piezas. Les repito, si quieren hacerlo con silicona está bien. Solamente que les sugeriría que lo hicieran con silicona líquida, no con silicona caliente. Una vez pegamos este muñequito lo vamos a pegar con unas puntaditas escondidas o con silicona fría. Este está pegado con silicona fría. El paso a seguir es recortar el marquito, recortar bien la figura del papá noel para luego pasar a colocarlo, aplicarlo sobre la base de vidrio. Se lo vamos a recortar. Vamos a sacar acá en las capas grandes. Nos podemos ayudar de una tijerita pequeña para esta labor. Entonces nos vamos hasta las esquinitas. Volteamos la tijerita para darle la forma. Esta tijerita que yo tengo acá en especial tiene una forma muy, digamos, especial, perdón la redundancia y es que sus láminas que cortan tienen una pequeña curva. Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite hacer curvas en piezas muy pequeñas. Son ideales para eso. Entonces, vamos cortando. Ustedes ven que la pieza es muy pequeña. Hay que tratar de buscar la herramienta que mejor sea adecuada al corte que vamos a hacer. Aquí podemos levantar un poquito esta pieza para cortarla debajo. Teniendo mucho cuidado de no pasarnos para que no se nos vayan a ver las puntadas. Si queda una lucecita de paño lency blanco, no importa, no tiene ningún inconveniente. Pero lo importante es que no vayamos a morder el molde, o sea, el muñeco base ya. Este es el resultado. De esta manera nos queda. ¿Sí ven? Entonces, por detrás no hay puntadas. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos este paso. Lo que sigue es, vámonos a trabajar al vidrio. Ya supondremos que esta parte está completamente seca. Yo le coloqué esta, digamos, esta pajarerita, ese champaño lency también. Tiene un detallito de un botoncito. A estas partes se les puede colocar una especie de nieve, de nieve para que se vea más navideño, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando. El paso a seguir es, vamos a limpiar con un poquito de alcohol o barzol, bien nuestra base. Así, vamos a limpiar, bien limpiecita, sobre todo acá en esta parte donde vamos a trabajar, donde vamos a adherir nuestra aplicación. Este tipo de aplicaciones se pueden usar para muchas cosas. Podemos hacerlas así y colocar, si vamos a hacer unos servilleteros, podemos hacer este tipo de aplicación y colocarlas sobre una base, para unos cubierteros lo mismo, siguiendo los mismos pasos. Sacamos nuestra figura, la elegimos, hacemos los moldes, son muy fáciles. Recuerden siempre lo que les dije, siempre la pieza que va abajo tiene continuación. Todas las veces la pieza que va abajo tiene continuación. ¿Qué sucede si yo corto esta carita pequeñita? Que cuando yo la pegue, muy seguramente va a haber partes donde se me va a notar que debajo está la otra pieza blanca. Entonces es mejor hacerle su continuación. Ese es un principio básico del patchwork. Cuando ustedes hacen patchwork, por ejemplo, en este tipo de patchwork, que es de cualquier época del año, siempre las piezas que están abajo se sacan grandes, con continuación, nunca pequeñas. Entonces, para que lo recuerden, por favor, vamos a pasar a pegar nuestra aplicación a la lámpara. Vamos a voltearla un poquitico. Recuerden limpiarla con alcohol para quitarle, si no hay alcohol puede ser un poquitico de parzol. Y la dejamos que seque solita, soplamos de pronto un poquitico. Y queda lista para acabarla de trabajar. Cuando vayamos a hacer el trabajo del acrílico, también debemos limpiar el vidrio. Hay un producto que yo sé que muchos conocemos que se llama GESO. Es usualmente de color blanco. Es, digamos, un preparador de superficies. Si nosotros aplicamos, delineamos la figura que vamos a pintar y aplicamos primero el GESO, muy seguramente este acrílico nos va a pegar mucho mejor, va a tener mejor adherencia y no nos va a quedar como con rayones cuando lo apliquemos. Si no hay el GESO, si no lo pueden conseguir, si no lo conocen o donde ustedes están no tienen acceso a él, pueden hacer eso con dos capitas primero de acrílico blanco. Aplican una capita, la dejan secar suficiente. Cuando yo hablo de suficiente, hablo de 15, 20 minutos, aplican la otra capa de acrílico, la dejan secar y ya pueden comenzar a trabajar. Vamos a pegar entonces nuestra aplicación. Para ello vamos a utilizar silicona líquida. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a colocar un poquito en el centro. Tenemos de ventaja la silicona líquida, tiene una gran ventaja y es que se demora un poquito en secar, ¿no? No es como la silicona caliente que es aplique y pegue, no. Entonces vamos a aplicar un poquito en el centro y vamos a comenzar a delinear acá. ¿Por qué silicona líquida? Porque es un adhesivo apto para vidrio, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo de esta forma. Despacio, no tenemos afán, ella no se va a secar inmediatamente, nos va a dar tiempo suficiente. No hay que aplicarle una cantidad exagerada de silicona, no es necesario, porque nuestra figura es liviana, no tiene peso. Entonces cuando la levantemos, ella no va a hacer mayor jale hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a distribuir de esta manera la silicona. Distribuimos la silicona. Vamos, distribuyendo, distribuyendo. Tengo una costumbre, no sé, es simplemente mi costumbre, siempre soplo un poquito o venteo un poquito la figura y miro dónde la voy a adherir y la coloco. al culo y la voy a colocar. ¿Listo? Vamos a hacerle un poquitico de presión, no vamos a colocarle nada de peso encima. Hay trabajos que ameritan colocarle un peso encima, este no, porque el paño lente absorbe muy bien la silicona. Entonces, vamos a hacerle un poquito de presión, tan solo un poquito, para asegurarnos que la figura quede totalmente adherida. Si vemos que en alguna esquinita no le quedó silicona, simplemente con un palito, con un bondadientes, cogemos el poquitico de silicona y se lo aplicamos. No hay necesidad de quitar toda la figura para volver a aplicar la silicona. Como han visto, este es un trabajo sumamente fácil, sumamente rápido. El huequito del bloque de vidrio, del insoluz, lo hacen en una vidriería, no en cualquier vidriería, o donde enmarcan cuadros, vidrio, que les hacen las perforaciones, donde enmarcan los diplomas, o donde hacen divisiones de vidrio. Entonces, uno lo lleva, lleva su instalación navideña para que la persona que le va a hacer a uno el huequito tenga idea del tamaño, porque no todas las luces navideñas son igual. Tenemos también una que conocemos como granito de arroz, que su bombillito es pequeñito. La idea también es que no quede tan justo para que nosotros podamos jugar con el largo de la luz, porque no sabemos en dónde vamos a tener la toma de luz. Entonces, si el huequito es demasiado pequeño, la verdad, agregaríamos mucho para meter y sacar la instalación. Entonces, lo pegamos, lo tenemos, miren, el ya ni siquiera se levanta en ningún lado, tiene silicona suficiente, la del centro nos va a ayudar, y en la parte de atrás se ve bien. Este es este, miren este, el del modelo, no se ve nada por la parte de atrás, se ve limpio, y eso se consigue gracias a que pasamos las costuras y colocamos un colchoncito, digamos, o una base para que no se note. Este ha sido el proyecto de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad, que pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.